¡Ey! ¡Buenas a todos! Espero que estéis listos para una increíble aventura por las galaxias del mundo del leveleo. Hoy, como habréis adivinado por el capítulo de ayer, vamos a... a ver quién lo adivina, venga. Tú el de fondo. Vamos a levelear. Por si no lo sabíais, vamos a levelear porque no quiero morirme. Bueno, yo sí quiero morirme, pero no tan pronto. ¡Golpe cabeza! Quiero acabar este bloque y no voy a así morirme. ¡Guau! Ahora trunge el destroza, pajaritos. No hay nada como tirarle lechugas a las gaviotas. O que las gaviotas se tiren a tus lechugas. De hecho, no suena tan mal como lo pensé en mi mente. Puede sonar como que las gaviotas se tiran a tus lechugas. No en el sentido de que le dan duro a las lechugas, sino en el sentido de que se tiran desde el aire a por tus lechugas. Entonces, pues sí, es una buena frase, la verdad. Apúntadela en el cuaderno de frases filosóficas. Juntos, si son muy largas, cansan. Vamos a la maleta, vamos a usar esta flauta blanca tan bonita. Y vamos a seguir leveleando duramente en este bello lugar. En esta plácida zona del mundo. En esta ciudad de mierda en la que el gimnasio está como a 20 niveles por encima de aquello. Pero bueno, tío, si Eric pudo pasarse aquel juego que hizo a 10 niveles o 20 menos que la gente del juego. Eso quiere decir que yo puedo pasarme esta mierda. Aunque también Eric no estaba jugando a un nudo, así que literalmente no podía perder. Pero bueno, la vida. Grande Eric, te queremos, número uno. Ídolo de masas. Realmente Gonza es mejor que Eric. Me gustaría ver un debate entre Gonza y Eric. Sería absolutamente maravilloso. Bueno, os imagináis a Gonza y Eric debatiendo sobre cosas, sobre Animus. Aunque Gonza ahora ya no ve Animus. Qué triste. No sé, debatiendo sobre el típico tema que le gusta a Gonza y como los memes. Imaginaos a Gonza hablando de memes con Eric. Me pregunto cómo estará Eric en el nivel de memes. ¿En qué nivel de memes estará Eric? Porque él es un meme, pero no sé si controla de memes. Entonces es como un hombre meme que no sabe memes. Ese es como Gonza. Bueno, no, Gonza ahora sabe de memes. Gonza controla de memes. Memes de casuales chungos de cuando te pasa, pero memes. ¡Guau! Bonito pájaro. Precioso pájaro. No me quiero pasar 20 minutos más leveleando. Por favor. Que alguien me mate. Recordad, si estoy mucho tiempo sin mover nada en la pantalla. Es que estoy haciendo la miniatura del capítulo de ayer. Miniatura. Islas doradas Axon Lock. No, miniatura. No, men. Miniatura. Miniaturas. Islas doradas Axon Lock. Bien. Voy a dejar eso ahí para luego. Esto está un 33% de subirse. Acabo de abrir el stream... El Streamlabs. No sé por qué. Genial, lo estoy descargando. Putísima madre. Pues nada, retengo actualizándose ese programa. No pasa nada tampoco. Porque me da de sobra la capacidad del ordenador para descargar una cosa mientras grabo un vídeo. Mientras tengo Google abierto por alguna razón extraña. ¿Por qué tengo Google abierto? Está... Ah, claro, porque estoy subiendo el vídeo. Buenísima Axon. Enorme. ¿Puedo cerrar esto ya? ¿No? Lo estoy instalando. Pues nada, espero que se instale rápido, ¿no? ¿Qué cojones? Ah. Buenísima, ¿eh? Venga, ahora me para la grabación y ahí me suicido duramente. Ah. Pues muy bonito. Vamos a seguir nuestra épica increíble aventura. Vamos a luchar de golpe cabeza. Termina. Tengo que haberse abierto el programa este. Yo no quería que se abriera. El de Axon va viendo programas desde aquí. No abro desde hace años. Guau. Me encanta como estoy jugando una cosa que no. Ah, hay un cofre, tío. Hay un puto cofre. Bien. Hora de cerrar esta cosa. De todos modos no creo que la vuelva a usar y todo eso. Aunque bueno, por si acaso voy a... Voy a poner esto aquí. Ah, no puedo. Maravilloso. Pues nada. Seguiré mi épica aventura y todo eso. Por ahí, coño. Ciérrate. No se cierra esta mierda. Ciérrate. Ciérrate. O sea, cerró. Bien. Siguemos leveleando duramente. Bueno, se ha actualizado el SOBS que hace años que no uso. Igual lo volvería a usar, pero es que con este grabo a 1080 y con ese grabo a 720. No sé por qué, la verdad. Sé que puedo cambiarlo, pero no sé cómo. Así que pues voy a seguir grabando con este. De todos modos me gusta más cómo funciona este. O sea, porque ya estoy acostumbrado. Pero bueno, realmente me mola bastante más hacer directos desde aquí. Es más clásico todo. La muernea es una mierda. O sea, el OBS verde es muy verde. Es muy verde. No es blanquito como este. Viva el OBS blanquito. Y si dejo de levele a la triunge, que no me va a servir de literalmente nada en este gimnasio. De hecho, o sea, ¿sabes qué? El leveleo profundo es una mierda. Me voy directo al gimnasio ya. Sé que me lo estoy jugando muchísimo ahora mismo. Pero voy directo al gimnasio. Madre mía, que si voy al gimnasio. Madre mía, Willy, que si voy al gimnasio. Eso sí, voy a cambiar el repartir experiencia a Red Tunnel al otro señor. ¿Sabes qué? No me la voy a jugar tanto. Voy a hacer otro capítulo de leveleo y mañana voy al gimnasio. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Sé que por un momento os he engañado y habéis pensado, eh, va a ir al gimnasio. Pero no, era toda una mentira. Soy un genio del mal. Qué bonito día para morir. No me salen Pokémon, tío, si no toco la flauta. ¿Ves? Ahora vendrán los Pokémon. Si toco la flauta, los Pokémon vienen. Por eso la gente va a los directos de Eric cuando toco el himno comunista allí. Poliwag. Vayamos con un golpe de cabeza. La cosa sería levelear a otro Pokémon que no sea a Trungel, pero bueno. Porque literalmente el Pokémon al que estoy leveleando ahora con el repartir experiencia tiene menos niveles. Tiene tres niveles más que Trungel. Entonces debería estar leveleando a Trungel y no a ese señor. Que debería quitar el repartir experiencia a ese señor y levelear solo a Trungel. Pero es que si le quito el repartir experiencia a ese señor, se lo tendría que dar a Red Porns o a Manolo. Creo que me interesa más levelear a Manolo que a Red Porns. La verdad, Red Porns lo tengo más como un sacrificio y Gonza igual. Gonza porque es tipo normal, básicamente. Entonces mucho, mucho no lo puedo usar, la verdad. Como lo saqué en un turno no es esperado para hacer un ataque rápido cuando un Pokémon le quede un PS y no me sirve para nada Gonza aquí. Entonces lo único que me puede ser interesante es Manolo. Manolo, Red Tunnel y Red Porns. Que son Pokémon decentes, más o menos. Bueno, a ver. Red Porns ya no evoluciona más. Y Red Tunnel sí, por piedra hoja creo. Pero bueno, no tiene ataques. Entonces pues mal vamos si no tiene ataques, la verdad. No sé cómo puedes atacar a un Pokémon si no tienes ataques. Es como ir a la guerra sin un arma. Es el ejemplo más básico del mundo. Pero no necesito poner ejemplos complejos para hablarte de que mi Red Tunnel no tiene ataques. Muy bonito lo doy. Un Pidgey nivel 25, preciosísimo. Más hermoso que el culo de un oso. El siguiente golpe es sube al nivel 25. ¿Sabéis lo que significa eso? Que el nivel 25 es un buen nivel. Al nivel 25 pasan las cosas bellas. Capturé este Pokémon al nivel 18. Y aún está el 25. Aún está el 25 como 10 capítulos después. Estamos en el capítulo 15 o así. Capítulo 15. Lo he capturado en el capítulo 5 o 6. Y aún está el nivel 25. En 5 capítulos ha subido... Ni 10 niveles ha subido. Esto es muy triste. Porque mis series nunca duran más de 30 capítulos. ¿Por qué pierdo o por qué me las paso? Si me las paso, me las paso muy rápido y si pierdo, pierdo. Entonces nunca ha llevado más de 30 capítulos. Nunca ha hecho una serie así larga de la hostia. Vamos a ver primero a qué nivel está nuestro amado Red Tunnel. Y ahora sí tiene ataques ya. Lo pesa de huevos. Lo pillas pesa de huevos. ¿Por qué? Anda, si ácido es un ataque. También tiene paralizador, somnífero y polo veneno. Vamos, tiene unos 3 ataques para... 3 ataques de estado y... 3 golpes de estado. Y ácido. Este señor no tiene nada interesante. Este señor tiene hipnosis. Hipnosis puede molar. Claro, pero tiene 60 de precisión. Y bueno, supongo que es más de lo que tiene este fulano, ¿no? No, usted tiene 75. O sea que tiene menos aún hipnosis que somnífero. Espera, yo pensaba que tenía mucho más. ¿Qué cojones? Vaya mierda, ataque hipnosis, la verdad. ¡Un mono! ¡Hay un mono ahí! ¿Qué hago yo ahí? Espera, yo soy un perro. Golpe de cabeza. Mira, 1. 2. Como jueves me va a hacer 5. Ah, bueno, me ha hecho 2. Tipico que es jueves y te va a hacer 5, pero en realidad es viernes en la cronología oficial del canal. Es como cuando empieza a verse por el arco del espacio negro y luego pasa la edad dorada, que es mucho antes. Pues esto es lo mismo, es la misma mierda. Verás que este señor me mata. Casi me mata este señor. No lo estaba viendo ni nada, que hasta lo he dicho. 300 para Trungel, 200 para Red. Mira, ahora me voy corriendo. Tengo que recorrer 4 hierbas. Es que tampoco creo que cueste mucho ir a recorrer 4 hierbas y todo eso. Solo llevo 10 minutos y ya son las 7. Uf, uf, algo mal. Bueno, a ver, piénsalo de esta forma, Axol. Tienes la mitad grabado, literalmente la mitad. Bien, Axol, bien. Tú sí que sabes. Número 1. Fierote. Máquina más tonte. ¿Quién construye estas escaleras? Tío, vaya mierda de escaleras, por cierto. Buenas noches, señorita. Vaya mierda de escaleras, por cierto. Vamos a usar la buena flauta. Porque si no tocas la flauta, no triunfas. Y nada, sumámosle un nivel más a Red Tunnel y cambiemos de Pokémon al que leveleamos. Cambiémoslo por un Pokémon de provecho como... Manolo. ¿A qué nivel evoluciona Poliwag? Voy a mirarlo en Google. Oh, mira, ya se ha subido el vídeo. Poliwag. Una pena que no tenga miniatura. ¿A qué nivel evoluciona este señor? Evoluciona al nivel 25 y luego con piedra-agua o intercab... Vale, que no puedo tener un Poli-Todo. ¿Me estás diciendo que no puedo tener un Poli-Todo? ¡Que no puedo tener un Poli-Todo! Pues yo tenía un Poli-Todo y recibía golpes eléctricos que le hacían por 4. No, pues está bien, porque tengo una piedra-agua y todo eso. Y la puedo usar en Poliwag. Está muy bien. Puedo tener un Poli-Grad dentro de relativamente poco. De hecho, con solo subirle un nivel ahora mismo, tendría un Poli-Grad. Y Poli-Grad es buena mierda. Lo que pasa es que tiene un poco de ataques basura el señor este. Bien, seguimos nuestra épica aventura. Por el mundo de... El mundo de la vida. El mundo de la vida. El típico mundo de la vida. Ahora cada vez ganan menos experiencia. Esto es muy triste. Llevo 40 minutos en total leveleando. Y no he subido ni dos niveles. No llevo 40 minutos. Llevaré 40 minutos cuando quede este vídeo. Y será muy triste. Será deprimente. Y todos cogeremos depresión y nos moriré. ¿Qué he hecho? ¿Qué hace que he hecho? Un placaje. Muy bien. ¿Por qué parece que placaje quita más que golpecabeza? Igual ahora el golpecabeza es una mierda. Lo llevo usando todo el rato. Pues capaz es una mierda. Voy a ver qué tal. Voy a ver quién tiene más ataque. Y quién tiene menos. Pokémon. Poké. Si vas aquí. Placaje tiene 35. Y el golpecabeza tiene 70. Pues como que quitan básicamente lo mismo. Pero esto quita más. ¿Por qué? Porque parece que quita... Que placaje quita muchísimo más. Se ve como más fluido todo. Suena que hace más daño. La vida... La barra de vida baja más rápido. Aunque no tanto. Entonces pues es como que te da la impresión de que... O esta mierda es buena. ¿Por qué no usa este ataque 35 en vez de este otro 70? Por ejemplo a este señor le hago un golpecabeza. Y le destrozo la vida. Pero la vida baja lenta. Y cuando lo golpeas suena como... Pero cuando lo golpeas con placaje suena... O más... Algo más... Bastante más agudo. Y luego la barra de vida como que le baja muy rápido. O sea tío. Son... Mierdas chungas visuales. Que te hacen... Te hacen ser... Amigo del demonio. ¡Ya! Muy bonito. A ver si subo a Trungel al nivel 26. El nivel 26 es un buen nivel para enfrentar a Pokémon chungos de lucha del nivel 30. Golpecabeza. Me gustaría probar con Spirou usar esto de golpecabeza a placaje. Pero creo que es bastante obvio que golpecabeza quita más. Simplemente suena como que quita menos. Por ejemplo a este Spirou le ataque antes con placaje y no le quité toda la vida. Entonces ahora sí le he quitado toda la vida. Y bien. Red Tunnel ha subido nivel. Así que voy a equiparle esta cosa a Manolo. Fuera Red Tunnel. Y hola Manolo. Démosle esto a Manolo. Grande Manolo. Bien. ¿Sabes qué? Voy a ir a la bolsa y voy a ver qué metes tengo. Porque igual hay algo interesante. Vale. Lanzallamas puede estar bien. Para un Pokémon especial como Pichu. A Pichu le vendría... Ah, no puedo prenderlo a nadie. Absolutamente nadie. Mi equipo puede prenderlo a Lidropulso. Lidropulso puede estar muy bien. La verdad. Y puedo prenderlo. Snorlax y Manolo. Se lo voy a dar a Manolo. Manolo controla. Grande Manolo. Realmente no sé si Poligurat es más físico o especial. Pero me da bastante igual. Tengo Danza Lluvia. No me gusta Danza Lluvia. La verdad. Me parece un movimiento bastante necesario. Quitas más con dos pistolas agua que con un Danza Lluvia y un pistola agua. Sé que es para todo el combate y todo. Pero no son cinco turnos. No sé con qué quitas más. Pero creo que no merece la pena. Imagen no es la gran cosa. Voy a probar Imagen. A ver si se lo puedo dar a alguien o algo. Sí, como que se lo puedo dar a todo el mundo. Así que le voy a dar a Gonza. ¿Por qué? Gonza Imagen. ¿A qué me recuerda eso? Pero dale Imagen. Dale. Pero dale Imagen. Dale Imagen. Ay, puta Gonza. Dale, dale Imagen. Ay, jodido Gonza. ¿A quién más le puedo meter Imagen? Creo que a nadie más. Lo que voy a hacer ahora creo que va a ser... ¿Cuánto le queda a Trunjer para subir el nivel? Ojo, le queda un tanto, ¿no? ¿Sabes qué? Prefiero levelear de esta forma en la que suben los dos más iguales de nivel a subir uno y luego otro. Es un coñazo subir uno y luego otro. Que es lo que he hecho siempre y me funciona más rápido. Pero bueno. Es más satisfactorio. Ten más ganas de seguir leveleando. Cuando subes ahí media barra de vida. Media barra de experiencia después de matar un Paco Mon. Eh, ¿por qué me ha hecho 69 golpes? ¡Os lo dije! ¡Es porque es jueves! Os dije que me iban a golpear 5 veces aunque hoy es viernes en la línea cronológica oficial del canal. Que literalmente sí que todos los días están las semanas hasta los pregrabados. Que yo los grabo en un día y se suben en otro. Entonces el día oficial, por ejemplo, hoy es viernes. Hoy para mí no es jueves, pero sí. O sea, para mí es jueves, pero para el resto del mundo no. Qué chungo es esta. Esta mierda es muy chunga, tío. ¿Es para vosotros jueves hoy? Exacto, no lo es. Es viernes. Pero para mí sí. Os hablo desde el pasado. ¿Qué hacéis en el futuro, chicos? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Contadme qué tal es el futuro. Aunque probablemente el Axel que lea esos comentarios del viernes los lea un domingo o algo. O el propio día, pero varios segundos después. Lo cual también será el futuro. ¿No es todo esto una conspiración? ¿Ves? Para acá se nos quita una mierda. Parece que sí, pero luego no. Luego voy a levelear un poco a Manolo. Porque Manolo puede ser bastante útil realmente en el gimnasio este. Sobre todo evolucionado. No, de evolucionado puede ser buena mierda, Manolo. Hay un helicóptero, pasa un avión o algo, no sé. Hay algo volador pasando por encima de mi casa. Bueno, antes estaba el señor del martillo, por cierto. Cuando llegué a casa. Y fui al baño. Porque ir al baño cuando llegué a esa casa es genial, tío. Antes cuando llegué a casa a hacer cosas estaba el señor del martillo. Eso me recuerda ahora que tengo más tiempo. ¿Por qué no grabo los capítulos antes? Que soy imbécil también. Más tonto. Más tonto imposible, la verdad. Trunje. Muy bien, Trunje. Tú sí que sabes. Eso me recuerda que me queda muy poco para terminar los señores chungos espaciales. Y ya pobre pasa a ver las películas y ese otro ánimo de 50 capítulos de los señores chungos espaciales. Y luego el remake. Y ya está, ya no hay más señores chungos espaciales. Quizá lea el manga y las novelas. Aunque no está en español, ni en manga y las novelas. De hecho, de hecho, ni siquiera se encuentran las aplicaciones cutres de manga, tío. Puedes encontrar el manga, el puto manga de Erick, pero no puedes encontrar Leyendos de Galactic Heroes. Eso dice mucho del universo. También quiere decir que el manga de Erick es mucho mejor que todo manga en existencia. Sin duda, el manga de Erick es genial. Es casi tan bueno como el anime del Rubius. El puto anime del Rubius. Vamos a seguir con nuestra... Oh, genial. Llevo casi 20 minutos y aún no he hecho una mierda. Así me gusta. Fasol. Fasol. Me gusta decir Fasol como si fuera un hombre chungo o garbio o algo. Temazo. Del verano. Truja se despierta. Trunjel usa el golpe cabeza. Un día de estos tengo que contaros una de las anécdotas del hombre de la montaña. Son la clave, las anécdotas del hombre de la montaña. ¿Quién no ha querido escuchar una vez al hombre de la montaña hablándole de su vida? Hablándole de las rodillas, las rodillas, las rodillas y el pelo de los testículos de los osos. ¿Eso me recuerda a los osos tienen testículos? No lo sé, no soy un oso. ¡Qué bien! Se mete a poder ser sobrevivido, pero ha flinchado. ¡Qué imbécil! Placaje. He hecho placaje. Maravilloso. Bien, sigamos nuestra épica aventura. Probablemente esté un minuto más porque quiero subir a Snorlax al nivel 26. Y sí, lo puedo subir fuera de cámara, pero subirlo dentro mola más. Es como cuando te grabas... Esos señores que se graban reaccionando capítulos de Animus, tío. Seguro que si los vieran sin grabarse estarían deprimidos todo el rato, pensando sobre la vida. Pero al grabarse viendo Animus son felices y hacen comentarios cringe. Golpecabeza. Ya ve que a poco para subir al nivel 69. 25. Bonito número, el 25, por cierto. Un número absolutamente precioso. El mejor número que haya podido existir jamás. Un poliwirl. Este es el que quiero, tío. Quiero que mi poliwag evolucione a poliwirl y se convierta en un hombre de cultura. Musculado. Porque si no está musculado no es un hombre de cultura. Lo bueno de poliwirl es que me da bastante experiencia. Es que voy a ir abajo de la ciudad porque abajo de la ciudad se... Ya que estamos voy a subir el nivel aquí. Y ya nos vamos. Y mañana evolucionamos al poliwag este. Y nos vamos todos felices para casa. No para casa, no para el gimnasio. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué te ha parecido eso? Y si muero, si muero recordad que porribir a dos Pokémon más, levelearme hasta el nivel 100 y meterme en el gimnasio al nivel 100. No, no contaban con mi astucia. Pero ahora me mato. El pitiotto este por quedarme aquí, por ser jueves, por hacer trampas en los loques. Buenísimo. Joder, venga, uno más. Solo uno más. Llevo 21 minutos. Me tengo que ir, se me va el tiempo. Es aguardo. Veo, un pidgey. Nada como acabar con un pidgey. Bueno, señores, me voy despidiendo por aquí ya que estamos. Bueno, señores, espero que os haya gustado este maravilloso, increíble capítulo. Que os lo hayáis pasado. No se ha muerto, tío. De verdad que no se ha muerto, se ha caído un pese y me ha echado el combate. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer eso sin ir a la cárcel cinco veces? En otro. No, esto no es un pidgey, es un Spiro, que es como lo mismo, pero más enfadado. Venga, vamos a capturar a Spiro. No, a capturar, no. Vamos a matar a Spiro para subir un nivel y volvernos el ser más poderoso del planeta. Maliciosos, malditos Spiros. Maliciosos Spiros. Buenísima. Venga, nivel 26. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este maravilloso, increíble capítulo. Que lo hayáis pasado no demasiado mal. Que seáis conscientes de que habéis perdido otros 20 minutos de vuestra vida. Y nos vemos mañana a las 10. Rayo Láser, Piu Piu. ¡Hasta luego!